Murió y Chaco Hola amigos de YouTube El video de hoy va a ser un poquito especial Tiene dos connotaciones, digamos He tenido un problema, hay un problema Mejor dicho, aquí en esta caja El toma y el punto de la luz Del baño Porque hemos Usado bastante tiempo Estuvo fresco estos días Un calor de 2000 vatios Y ha estado conectado Acá y comenzó a salir Olor de la caja Así que vamos a abrir Y vamos a ver que es lo que pasa Y de paso ver como hacer una reparación De emergencia, en este caso es de noche Así que vamos a hacer como Realmente son las emergencias Vamos a tener que cortar la luz Y trabajar sin tensión Aquí para ver que es lo que pasó Entre las cajas Porque sale olor a cable quemado Así, vamos a ver que es lo que pasó Pero También tenemos un Un auspiciente nuevo Que es la firma Brogas Que tiene también Una línea Broxol Que es para artículos de camping Y toda una línea de outdoor Y bueno, me han enviado Un par de productos Va a estar un tiempito con nosotros También Así que vamos a aprovechar Porque me ha mandado Una linterna multiuso Que está muy buena Ya vamos a ver que funciones tiene Tiene varias herramientas Y una linterna Del tipo minero Que son las que se usan En la frente Y ambas nos van a venir bien Para hacer este video Aprovechando que se dio la circunstancia Y bueno Yo voy a ir a cortar la luz Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos acá Podría yo desarmarlo antes Pero quiero hacerlo Ya que estoy con las herramientas Las cosas que me envió la gente De Brogas Así que vamos A cortar la luz ahora Un segundito Antes les voy a mostrar De que se trata Esta linterna Está muy muy buena Es una linterna Metálica En su parte trasera Que le confiere Bastante peso ¿Por qué? Porque tiene Una punta Que se utiliza Estas son especiales Para llevar en un vehículo Cuando uno va de camping Porque tiene Una punta Para romper cristales Es decir Si nos tocaron Romper el cristal De un auto Para poder salir En caso de un tumbo Se utiliza esto También tiene Una cuchilla Muy metida adentro Para evitar accidentes Un tipo cúter Ahí Para cortar El cinturón Es decir Si no pudiéramos Liberarnos En caso de un accidente También tiene Dos niveles de luz Una muy muy potente Y tiene Una menos potente Para ofrecerle Más duración Y también tiene El sistema De flash Para emergencias Así o O ese o ese Aparte Tiene también Como pueden ver Tiene un zoom Muy muy poderoso Que concentra El rayo De luz Para llevarlo A más o menos 100 metros Se puede ver Bastante lejos Y tiene muchas Herramientas Como ser tijeras De estornilladores Puntas Abrelata Cosas Pelacables Cosas que nos pueden Servir Como nos van a ser útiles Ahora En una emergencia Y también tenemos La linterna minera También de la línea Broxol Que tiene Una luz Bien amplia Tiene una Media luz También tiene El flash Para emergencias Pero antes de Pasar al desarrollo Del video Quiero hacer un saludo Para las personas Que han sido primeras En comentarios anteriores Y ellos son Gamer0990HD De Carue Buenos Aires Y Alex Silva De Santiago de Chile Para estas dos personas Vaya un saludo Enorme De Canal del Angelito Y del mío propio Bueno Ahora nos vamos A colocar La linterna Y ahora si Estamos en condiciones De ir a hacer El corte De la luz Vamos a apagar Primeramente Acá Nos queda otra luz Aquí Y ya voy a cortar Para poder trabajar Con comodidad Voy a cortar La energía Y volvemos Bueno Ahora ya no tenemos Tensión Así que vamos A sacar Los tornillos Para ver Que es lo que Pasó Aquí En esta llave No No era No era tan tan grave Lo que ha pasado Es que se ha recalentado Este cable A ver Voy a cambiar La cámara Para que se vea mejor Este cable Aparentemente Está flojo Y se ha recalentado Por el consumo Así que vamos A desvincularlo No sé si aquí Lo pueden ver Al cable Como está Está todo chamuscado Menos mal Que son antiflamas Y no podría Podría haberse Prendido fuego Voy a buscar Un trozo de cable Para reemplazar Ese puente Claro Acá tenemos Este es el neutro Este es el neutro Aquí viene el vivo Que alimenta La fase Para la La tecla De la luz Y de aquí Sale un puente Que va A la fase Del toma corriente Y este es el que Ha tenido el problema El puente Así que vamos A pelar Ahora un pedazo De cable Para hacerlo Provisorio Aunque sea Y mañana Después Ya lo haremos mejor A utilizar La navajita Que tiene Para pelar El cable Parece que anda bien La herramienta Multifunción En la descripción Del video Le voy a estar Dejando el enlace Hacia la página Por si a alguno Le interesa Visitarla Para adquirir El producto O ver todas Las novedades Que tienen ahí Acá ya hemos hecho El puente No es mucho más Lo que hay que hacer No hubo daños mayores Vamos a volver A poner En su lugar El puente Aseguramos Que esté bien Apretado Esta vez Colocamos El puente En su lugar Y ajustamos Perfectamente Y procedemos Al armado Como verán Esta herramienta Es bastante útil Porque aparte De proveernos La luz También Ver que todo Está correctamente Colocado Armamos Y en teoría Tendría que estar Solucionado El problema Ahora voy A dar la luz Perfecto Bueno amigos Como habrán visto No es tan Tan difícil Hacer una reparación De emergencia Tomando las precauciones De casos Si no conocen Bien Se podría haber hecho Con la luz Encendida También eso Esa parte Pero para que arriesgar Si tenemos los elementos Para hacerlo Con la luz apagada Gracias a la A la firma De Brogas Y sus productos De Broxol En este caso Que nos Van a patrocinar En otro video También Así que ya tenemos Otros productos Para mostrarles Por lo pronto Hemos aprovechado Este incidente Aquí Para Para poder Mostrar Estos productos Y al que le interese En la descripción Del video Va a estar La dirección A la cual Pueden dirigirse Para revisar La página O adquirir Recuerden Que en el ángulo Superior derecho De la pantalla Van a estar Los enlaces A videos relacionados Que yo quiero mostrarles Para que puedan Seguir una saga Y no olviden De suscribirse Y darle Me gusta Que eso ayuda A mantener Mejor posicionado El canal Amigos Será Hasta que nos veamos Los enlaces Los enlaces Los enlaces Los enlaces Los enlaces Los enlaces Los enlaces